Bueno, y desde el subterráneo de este metro, los quiero invitar a que continuemos sacando a la luz el asunto de las plazas y muchos otros aspectos que podríamos tocar en este canal. Les deseo prosperidad, bendiciones y que este año 2023 sea un año de muchas sonrisas, de mucha alegría y solidaridad y abrazos humanos entre todos. Que este canal sirva para acercarnos y para conocernos, para aprender del mundo y disfrutar este momento maravilloso que se llama Vida Existencia. Vida Existencia.